Bienvenidos a UV Noticias, el informativo semanal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. La Unidad para las Víctimas y la Administración Municipal de Bogotá encabezaron el proceso de retorno voluntario de 125 familias en Vera que se encontraban en el Parque de la Florida hasta sus resguardos ancestrales en el departamento de Risaralda. De las 125 familias retornadas, integradas por 446 personas, 119 llegaron a territorio de Pueblo Rico, mientras que las seis restantes hicieron lo propio en los resguardos del municipio de Mistrato. Este retorno estuvo acompañado por los profesionales de la Unidad para las Víctimas y de otras entidades territoriales. Acompañando y revisando en compañía del Ministerio Público cada uno de los componentes y articulando para que podamos cumplir con esos principios que nos dicen los retornos de voluntariedad, seguridad y dignidad. A las familias se les garantizaron todas las condiciones dignas para su regreso. Además, la unidad les brindó un apoyo de sostenibilidad del dinero y un kit de mejora de vivienda. Es un placer uno llegar a nuestro territorio, que es donde viene a encontrar toda la familia. Uno se siente feliz. De este operativo también participaron la personería de Bogotá y de Pueblo Rico, la Defensoría del Pueblo, el ICBF, la Alcaldía de Pueblo Rico y desde luego todas las autoridades, gobernadores y guardia indígena de los resguardos receptores. Más de mil millones de pesos fueron invertidos en el Plan Integral de Reparación Colectiva del Consejo Comunitario Afro Villa Arboleda, ubicado en el municipio Valle del Guamués. Este sujeto de reparación colectiva finaliza satisfactoriamente todas sus medidas y es el primero étnico que se cierra en el país. Para llegar a esta comunidad es necesario navegar el río Guamués desde la vereda El Tigre por cerca de 40 minutos. Luego, atravesar diversos caminos en medio de la selva. La comunidad reconoció el esfuerzo y compromiso de la Unidad para las Víctimas y destacó los principales beneficios de su Plan de Reparación Colectiva. O sea, es algo que impacta mucho a la comunidad porque los jóvenes van a tener acceso a aprender a manejar un computador, para proyectarse, hacer sus propios proyectos. La Unidad para las Víctimas también destacó este evento como uno de los más importantes durante la vigencia, teniendo en cuenta que es el primer sujeto de reparación colectiva étnico que se cierra en el país. Culminamos con la implementación de este primer Plan Integral de Reparación Colectiva, que busca, por supuesto, ser un ejemplo para el resto de los sujetos de reparación colectiva, no solamente afrocolombianos, sino también indígenas. Los recursos invertidos durante los siete años de implementación del plan superan los mil millones de pesos. En el corregimiento de Huacoche, la Guajira, la Unidad, realizó el cierre total de las medidas de reparación colectiva del Consejo Comunitario Los Cardonales del municipio de Valledupar. Lo que relata Carelia ocurrió hace una década, cuando la violencia que no entendía llegó a Huacoche, uno de los primeros palenques formados por negros emancipados de la corona española, muy cerca de Valledupar. En ese momento, los paramilitares llegaron y nos sacaron casa por casa, llegaron tumbando las puertas y todo eso, a los que estábamos encerrados. Nos llevaron hacia la plaza principal, ellos no tuvieron que ver si éramos niños, si habían embarazadas, si eran ancianos. Fueron más de 18 mil millones de pesos en recuperación psicosocial, tradiciones ancestrales, usos y costumbres, vías, restablecimiento de sitios tradicionales ambientales y, lo más importante, volver a creer en las instituciones. Es un momento histórico, un momento en el que nos sentimos satisfechos porque logramos cerrar con éxito un plan de reparación colectiva que, a pesar de las dificultades, ha generado un gran impacto en la comunidad. Precisamente durante un conversatorio virtual, la Mesa Nacional de Víctimas presentó su informe de gestión enfocado en el trabajo con los territorios. Durante este encuentro, la directora de gestión interinstitucional de la unidad, Aura Elena Acevedo, destacó el trabajo del gobierno y la Mesa Nacional de Participación efectiva de víctimas para fomentar espacios de incidencia en favor de esta población. Ese proceso va muchísimo más allá y busca efectivamente una incidencia. Por esto, estos espacios que estamos generando en estos momentos y todos los espacios que se han generado a lo alrededor de dos años, se traducen realmente en espacios participativos productivos con acciones reales. A su turno, Orlando Burgos, coordinador de la Mesa Nacional, resaltó la importancia del trabajo hecho para escuchar a las víctimas en los territorios. Le entregamos la mesa al territorio, fuimos a muchas partes, escuchamos, traímos las propuestas, porque realmente la Mesa Nacional sin el territorio, sin las mesas municipales, sin la gente de base, no es absolutamente un proceso que realmente nos lleve a donde es. Hay que escuchar a la gente. Este espacio servirá para la atención de la comunidad en caso de posibles emergencias y también será utilizado para el desarrollo de talleres, capacitaciones, actividades culturales y como oficina del resguardo. Primeramente sirve como espejaje para todas las comunidades que en algún momento no tienen dónde quedarse, según también como oficinas de nosotros como cabildo mayor. Para esta obra, la Unidad para las Víctimas hizo aportes cercanos a los 200 millones de pesos en materiales de construcción. Y en asocio con la alcaldía y la misma comunidad aportaron aproximadamente 40 millones de pesos en la mano de obra. La Gobernación del Valle y la Alcaldía de Florida anunciaron que participarán de la segunda fase de la obra en la que se construirán dos nuevos niveles. En Mocoa Putumayo, la Unidad para las Víctimas adelantó una nueva jornada de entrega de cartas de indemnización, donde uno de sus beneficiarios nos contó en qué invertirá sus recursos. Edinson Muñoz, quien perdió a su papá hace 40 años como consecuencia de la violencia, fue uno de los 90 adultos que recibió su indemnización en el Putumayo. Entré al cuerpo de bomberos desde los 15 años, llevo aproximadamente 25 años al servicio de la comunidad y voy para adelante. Muñoz asegura que con el recurso recibido invertirá en la construcción de su vivienda, con la cual espera preservar el legado de su papá. Puede ser ya, como decimos, que quede como una herencia para nuestros hijos, para que por lo menos diga, mi papá aquí construyó la casa, cuando la Unidad de Víctimas le entregó la carta. En lo corrido del año 2021 se han reparado económicamente cerca de 1.800 personas en el departamento del Putumayo, con recursos superiores a los 15 mil millones de pesos. La Unidad para las Víctimas, junto con la Agencia de Renovación del Territorio, entregó una dotación a la Comisaría de Familia del municipio de Fortul, en Arauca. Mobiliario de oficina, equipos tecnológicos, audiovisuales, juegos didácticos y otros elementos que contribuirán a facilitar los procesos de atención en la comisaría, hacen parte de la dotación entregada por la Unidad. Esto va a servir tanto para los niños, niñas y adolescentes, y para las víctimas del conflicto. Con una galería de placas y fotografías, las mujeres afectadas por el conflicto armado desarrollaron un acto de dignificación que representa el renacer de una población que le apuesta a la reconstrucción del tejido social con espacios de asistencia institucional, como la Comisaría de Familia. Nosotros acá en este municipio sufrimos mucho, porque somos un municipio donde el conflicto armado no cesa, no para. Además, en el marco de esta jornada, la unidad entregó kits familiares a las mujeres que participaron en este evento. La Unidad para las Víctimas recibió la certificación en gestión ambiental y la certificación para la seguridad en la información. Reconocimientos que se suman a la recertificación de calidad y la recertificación en seguridad y salud en el trabajo y que se convierten en un nuevo logro en busca de la excelencia. Para estos logros se destacaron varios aspectos, como la visibilización de las víctimas en la Mesa Nacional de Participación, la Plataforma Vivanto, la diversidad de las estrategias en la comunicación interna con el Boletín Suma y la designación de enlaces SIC en las direcciones territoriales, entre otros aspectos. Eso nos permite seguir avanzando en la ruta hacia la excelencia, pero enfocado siempre a los sistemas de calidad, que van y reflejan siempre cada uno de los procesos, los procedimientos por los cuales atendemos a la población víctima. Hasta aquí el informativo UV Noticias. Muchas gracias a las personas que nos acompañan a diario. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram, YouTube y Twitter y en www.unidadvictimas.gov.co. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!